15 Momentos Increíbles Captados en Cámara Vivimos en una época donde gracias a la tecnología, todo se graba y se comparte, permitiéndonos ser testigos de situaciones realmente extraordinarias. Por ejemplo, ¿habías visto antes a un hombre de 73 años saltando desde un enorme acantilado? Entonces, disfruta este video recopilatorio de 15 Momentos Increíbles Captados en Cámara. 15. El rescate del día. En las caricaturas, Piolín siempre se las ingeniaba para escaparse del acecho del travieso silvestre. Pero este pececito no iba a correr con la misma suerte, de no ser por este valiente y noble Golden Retriever. La escena comienza con un gato de la misma casa y dos pececitos. En las imágenes se aprecia cómo el gatito está intentando rozar con sus patitas al pez, que, como por arte de magia, se había salido de la pecera y yacía en el suelo ante la mirada atónita del felino. Mientras que el gato reflexionaba qué hacer con el pez, llegó el héroe de la casa. Al hermoso, inteligente y hábil perrito, no le faltó tiempo para salvar al pececito de las garras y de los pensamientos del gatito. A pesar de su imponente tamaño en comparación al gato, el perro no tuvo que recurrir a la intimidación. Solo bastó con arrimar suavemente al minino, tomar el pez con la boca y devolverlo al plato en el que se encontraba inicialmente. Bravo por la heroica acción. Número 14. El tiro de la suerte. Este iba a ser un partido de básquetbol escolar como cualquier otro. Hasta que uno de sus jugadores terminó convirtiéndose en la estrella de la noche tras encestar un tiro espectacular donde la suerte, sin duda, metió su mano. El autor de la hazaña es el joven Marvy Otis, del Virginia High School, quien recibió un impreciso pase de su compañero. Pero antes de que el balón saliera de la cancha, intentó salvarlo lanzando el balón hacia atrás. Para su suerte y la de su equipo, el balón entró directo a la canasta, anotando un triple increíble de espaldas y con una mano. Eso sí, el jugador iba tan rápido que, por rescatar el balón, tuvo que salir de la cancha justo por una puerta de escape para no chocar contra las paredes del pabellón, por lo que no pudo ver cuando el balón entró a la canasta con este espectacular tiro. Gracias a las redes sociales, el lanzamiento se hizo muy popular, llegando a las principales cadenas deportivas como ESPN. Número 13. Meteorito a la vista. La adrenalina que acompañaba al paracaidista Anders Haldström, mientras estaba en caída libre luego de realizar un salto desde un pequeño avión, no le permitió darse cuenta de que, por escasos segundos, había vivido uno de los momentos más increíbles de su vida. Y no estamos hablando del salto. Una grabación hecha con una cámara colocada en su casco reveló que una roca de aproximadamente 5 kilos pasó volando muy cerca de él y a gran velocidad, cuando se encontraba a unos 1.200 metros de altura. Pero no cualquier roca. Se cree que el fragmento de un meteorito, que había estallado a 20 kilómetros del paracaidista. De ser cierto, sería la primera vez que se filma un meteorito en su caída durante la fase de vuelo oscuro, justo después que se destruye el contacto con la atmósfera, se enfría y sobreviven algunos fragmentos no luminosos. ¡Asombroso! 12. UN SURFISTA DE ALTURA El HeliDrop es una modalidad extrema de descenso en esquí que muy pocos practican, ya que implica el uso de un helicóptero para acceder a zonas remotas y pistas de nieve polvo. Quien se atreve con ello cuenta con que la adrenalina está asegurada, y eso, entre otras cosas, es uno de los motivos de su éxito. Samuel Demers, un joven de 24 años, es un conocedor de esta modalidad que decidió llevarla a un nuevo nivel, sustituyendo los esquís por una tabla de surf y a las montañas por el mar. Para el truco, además de un helicóptero, Samuel necesitó también de una lancha desde la que pudiera aprovechar la estela de olas que iba dejando como fuerza propulsora para que pudiera avanzar por el agua. Sorprendentemente, en un único intento, el joven logró hacer un salto exitoso y sortear las olas como todo un experto del esquí acuático. Confiesa que tal fue la adrenalina al entrar en contacto con el agua, que planea repetir el truco en cuanto encuentre la oportunidad. Número 11. Una visita familiar. La naturaleza sin duda es sorprendente, y cuando menos te lo esperas, te regala momentos increíbles como en este caso. ¿Te imaginas estar relajado en la piscina pasando el rato, y de pronto ser sorprendido no por uno, ni dos, ni tres, sino por una manada de elefantes? Pues justo esto fue lo que le sucedió a Paul Andrews Coffield, el gerente general de la reserva de caza Amakala en África. Como pocos, el hombre tuvo la oportunidad de grabar de cerca una manada de elefantes salvajes, mientras chapoteaban y jugaban alegremente en la piscina de la reserva. Su trabajo le ha permitido tener una increíble experiencia conviviendo con animales, como esta manada de elefantes con la que ha trabajado de cerca durante los últimos 10 años. En las imágenes se puede ver cómo, al principio, un elefante macho gigante emerge de los arbustos para disfrutar del agua fresca de la piscina. Sin embargo, lo más impactante llega después, cuando se acerca toda la manada con sus crías a beber agua, refrescarse y jugar. Su arduo trabajo valió la pena en masa, ya que los elefantes confiaron en él lo suficiente como para acercar a sus crías a la piscina y permitirle capturar el asombroso momento. Número 10. Una erupción inoportuna. Un guía turístico que lideraba una excursión junto a cuatro franceses en el volcán Láscar, ubicado en Antofagasta, Chile, se llevó una enorme sorpresa cuando estando a pocos metros del cráter, el volcán entró en actividad. Todo ocurrió cuando la mujer que los acompañaba se dio vuelta y le preguntó qué era ese ruido que comenzó a escucharse de repente. Sin embargo, él no alcanzó a escuchar nada, solo vio la inmensa columna de humo y cenizas elevándose frente a ellos. El experto no dudó en sacar su teléfono celular y registrar el impactante momento cuando el pulso eructivo estaba en pleno apogeo. Aunque asegura haber subido 700 veces el volcán y tener 17 años de experiencia como guía de montaña, el hombre se sintió doblemente afortunado, tanto por presenciar este magnífico momento de la naturaleza como por haber salido ileso de él. Número 9. Una jugada magistral. Creo que todos hemos sentido correr el sudor por nuestra frente cuando nos toca el turno en Jenga, el mítico juego de habilidad que consiste en construir una torre e ir sacando piezas sin que se destruya. Sin embargo, este hombre ha realizado uno de los mejores golpes para sacar una pieza de Jenga que jamás haya visto, en el que reúne todo lo necesario para quitar esa pieza imposible. Precisión, habilidad y un poquito de suerte. Al principio, el hombre estudia detenidamente qué pieza de todas las que contiene la torre va a sacar. Pronto se decide por una de las centrales, posiblemente una de las más difíciles. El segundo paso fue el de concretar el golpe. Primero dio un golpe seco con la punta de los dedos para sacar lo más posible la pieza. Viendo que no imprimía la fuerza suficiente, decidió dar un puñetazo. Esta vez sí funcionó, y aunque la pieza no salió del todo, sí quedó gran parte fuera. El tercer paso y más complicado fue el de tirar de la pieza y esperar que la torre no cayera. Y lo consiguió. Número 8. Una vista impresionante. Un globo meteorológico de 600 gramos, inflado con 1.811 litros de helio, un paracaídas y una cámara GoPro envuelta en una nevera de icopor, con la que fabricó una sonda para poder captar las imágenes. Fueron los principales elementos con los que Faber Burgos, un youtuber colombiano, obtuvo espectaculares tomas del planeta Tierra desde la estratosfera. Durante el ascenso del globo, las nubes podían observarse dando paso a la estratosfera y la capa de ozono, para finalmente divisarse la curvatura de la Tierra. Y aún así, esto no fue lo más increíble. La cámara captó el Sol y, dando tan solo un giro de 180 grados, también registró la Luna. Ya de lleno en la estratosfera, aproximadamente a 30 kilómetros de altitud, se registraron las mejores postales de la Tierra, con una combinación espectacular del blanco de las nubes, el Sol como testigo y un oscuro y lejano espacio de profundidad. Cuando el globo meteorológico alcanzó su límite, explotó y la sonda se precipitó a tierra con ayuda de un paracaídas. ¿Quién hubiese creído que esto sería posible? 7. Dos vuelos en uno. Si entras en el perfil de McKenna Knife en Instagram, podrás verla volando tranquilamente con su paracaídas, mientras se come un pastel o poniendo sus pies sobre el paracaídas de un compañero en pleno vuelo, siempre con una sonrisa dibujada en su rostro. Sin embargo, entre todos sus videos, uno de los más impresionantes es una transición de locura. Y no, no estamos hablando de esas en las que se cambian de atuendo en solo un segundo. Knife aparece colgando de otro paracaídas y acercándose a un hombre pájaro, que vuela con su traje de alas. En un momento dado, salta y se queda volando a lomos del windsuit, mirando la altura, sonriendo y gritando a todo pulmón por lo que acababa de conseguir. Acaba saltando finalmente y abre también su paracaídas. Gesta conseguida, muy peligrosa, pero increíble. 6. Una ola gigante vista desde adentro. Distintos medios han catalogado su hazaña como una obra maestra. Esto gracias a que Koa Smith, un joven surfista hawaiano de 23 años, se mantuviera dentro de un túnel de agua, generado por las enormes olas y captara todo en video. Esto ocurrió en la costa occidental de África, específicamente en las playas de Namibia. Ahí, Koa logró mantenerse sobre la tabla de surf durante dos minutos, aproximadamente. Lo que le regaló las imágenes más increíbles dentro de un túnel, que es la parte vacía o el hueco que forma la ola por donde pasa la persona. De acuerdo a Sputnik News, Koa surfeó a través de ocho túneles, recorriendo 1,5 kilómetros en total, mientras que todo era grabado por un dron y una GoPro que tenía en la cabeza. El joven cuenta que al percatarse de que estaba en el cuarto túnel, no lo podía creer. Parecía que la ola había terminado, pero se formó de nuevo y así sucesivamente. La experiencia pasó de ser una buena ola a una ola que te cambia la vida. Koa Smith estuvo en el lugar y momento exactos, pues son miles los surfistas que siempre están en busca de una impresionante ola para montarla y llevar a cabo grandes hazañas. Número 5. Día de piscina. La escena que vamos a ver a continuación es tan increíble y entrañable como sacada de una película de Disney. Resulta que una familia de osos se coló sorpresivamente en el jardín de una casa ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos, y lejos de causar destrozos a aquello con lo que se encontraron, comenzaron a regocijarse y jugar. La pareja y sus cuatro crías aprovecharon los toboganes y columpios que estaban en el lugar para pasarlo en grande, instantes antes de darse un baño en la piscina colocada en medio del jardín. Los osos se divirtieron en la piscina, felices de refrescarse en la calurosa tarde. Al ver que estos estaban en el patio trasero de su casa, los dueños decidieron disfrutar del momento y grabarlo para luego compartirlo en las redes sociales. Sin embargo, el arribo de estos animales no fue muy del agrado para sus hijos, ya que los osos jugaron con sus cosas y hasta usaron su resbaladilla. Sin duda, fue una hora de puro disfrute para estos osos antes de seguir con su viaje y volver a su hábitat. Número 4. ¡Qué susto! No cabe duda que ver videos de perritos es uno de los pasatiempos favoritos de los internautas. Y es que estos adorables animales suelen regalarnos momentos increíbles. Tal es el caso de este singular canino que conquistó las redes sociales por su muy peculiar reacción al ver una escalofriante escena de Scooby-Doo. Ahora, ¿qué provocó que el perrito sintiera el verdadero terror? Pues se trataba de una escena en la que Shaggy y su fiel amigo Scooby-Doo descubren que estaban siendo acechados por un villano al llegar a un camino sin salida. Clásico elemento que caracteriza a esta reconocida serie infantil. En el material compartido en TikTok, se observa al adorable perrito con los ojos bien abiertos y alejando la cabeza lo más que puede de la pantalla, sentado con una expresión entre sorpresa y miedo a la vez, mientras disfruta de las aventuras del carismático personaje de dibujos animados. Número 3. De paseo con su mascota. Nigel Hawkins, de Willenhall, es un bombero y amante de los animales al que le gusta sacar de paseo a su mascota y observar la puesta del sol a vista de pájaro. Lo que hace especial a esta descripción es que su mascota es un halcón, y sacarla de paseo significa lanzarse en parapente y sobrevolar el paisaje desde una perspectiva única. Las imágenes registradas en video muestran cómo el hombre practica parahawking, una actividad que combina parapente con cetrería. Las aves de rapiña como Frederick, el halcón de Nigel, están entrenadas para volar con parapentes. El vuelo en cuestión se realizó sobre las colinas de Shropshire, en Inglaterra, a casi 153 metros de altura, y durante ese tiempo a Nigel le dio tiempo de darle de comer. El bombero ha pasado 12 años volando en parapente y 20 años practicando cetrería, y es una de las pocas personas en el mundo que ha podido vivir la experiencia de juntar estas dos aficiones. Número 2. Un abuelo extremo. Un hombre de 73 años se volvió furor en las redes sociales después de dejar a todos boquiabiertos, al lanzarse de un acantilado de 15 metros de altura y hacer un clavado excepcional. El increíble suceso ocurrió en Fonslip, un famoso salto en el norte del estado de Nueva York, donde muchos jóvenes que estaban ahí presentes no se animaban a saltar, por lo que la proeza del anciano fue mucho mayor. El hombre había dicho que iba a saltar, y al principio los reunidos allí no le creyeron. Sin embargo, luego de crear mucha expectativa y con cada vez más personas alrededor, saltó para caer a la perfección y luego salir nadando. Los que se encontraban allí filmaron lo sucedido desde varios ángulos, y por suerte para el internet existe el registro de su valentía. Por si fuera poco, la energía y vitalidad de este hombre también da para enseñar a todos los que nunca han hecho este tipo de cosas a cómo hacerlas bien y colaborar con la limpieza del lugar para que no lo cierren. Aplausos de pie. Número 1. Un camello muy feliz. No solo los seres humanos tenemos la capacidad de asombrarnos con las bellezas de la naturaleza, También los animales pueden experimentar estas emociones. Si no que lo diga Albert, un camello que vive en Rancho Grande, en Ohio, California, y que con solo seis meses de edad, se enfrentó a una sensación que no había experimentado antes, pisar y sentir la fría y blanca nieve. Albert se mudó a su nuevo hogar en junio y disfrutó de un verano caluroso, por lo que parece que el mamífero de una joroba no esperaba ver la nieve después de que las temperaturas cayeron en picado a finales de año. Al principio del video se le puede ver algo nervioso, pero con el pasar de los segundos el animal entró en confianza y comenzó a saltar y correr sobre la nieve, mostrando una euforia y alegría genuinas. Era tal su emoción que corrió hacia las cabras que estaban acurrucadas en el establo, porque no les gusta mojarse demasiado, y logró convencerlas de que lo siguieran a dar un paseo invernal. Sin duda, estaba muy emocionado y lo ha disfrutado muchísimo. No cabe duda que a diario suceden cosas increíbles, solo hay que estar en el momento y lugar adecuados para captarlos. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Hay otro que nos quieras compartir? Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado el video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!